El sonido tambor y base en la casa Quiero ver las chicas que se muevan Las bandas Oh yeah I need some silence up in the outfit We're going to play a game up in here tonight I'm here to stay We're going to play a game up in here tonight El sonido tambor y base en la casa Quiero ver las chicas que se muevan Las nalgas Cambiarse Cambiarse El sonido tambor y base en la casa I need some silence up in the outfit We're going to play a game up in here tonight Tambor y base En la casa Cambiarse Cambiarse Quiero ver las chicas que se muevan Las nalgas Bang Un saludo I need some silence up in the outfit El sonido Tambor y base En la casa Quiero ver las chicas que se muevan Las nalgas Tambor y base En la casa Quiero ver las chicas que se muevan Las nalgas Quiero ver las chicas que se muevan Quiero ver las chicas que se muevan Las nalgas 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 Nalgas